La Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional. En ese momento investigamos y nos dimos cuenta de que obviamente no fueron los alumnos, no fueron los docentes, fue la cúpula del poder que está en la universidad los que llevaron a hacer cambios de estudios, los programas de estudio. Y por ejemplo, en la Facultad de Economía se dejó de hablar de Carlos Marx, así, simplemente. Entonces, aquí, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cómo será la relación del gobierno federal, su gobierno, con la Universidad Autónoma de México? Bueno, la universidad es autónoma. Yo fui universitaria con licencia hasta hace unos meses. Yo fui investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM por muchos años. Y también luché en la Universidad Nacional por la democracia. Le corresponde a la propia universidad, a los universitarios, a las universitarias, transformar a la universidad. Yo creo que en muchos sentidos se abandonó un poco, esa es mi opinión personal, el trabajo colectivo, la academia, los salarios de los profesores, investigadores, investigadoras, y no digo que no deba ser así, pues es un salario base, después viene un estímulo y después sí tienes Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, ahí hay un… para los profesores investigadores de tiempo completo, cómo se compone tus ingresos. Y aparte están los profesores por horas, que ganan muchísimo menos, o profesores. Y eso individualizó mucho el trabajo académico, porque genera competencias de quién tiene más puntos. Yo creo, y esa es una de las tareas de Rosaura Ruiz, la doctora Rosaura Ruiz, que fue presidenta de la Academia Mexicana de la Ciencia, una investigadora muy reconocida, de fortalecer el trabajo colectivo de la academia, porque eso incluso genera más conocimiento. Y además tenemos este proyecto de innovación tecnológica, es decir, de promover mucho más trabajo colectivo que sólo el trabajo individualizado y el esfuerzo personal. Y esa es una de las tareas a través de las redes ECOS para distintos temas que vamos a desarrollar.